Aquí anda este señor podando los árboles de fresa. Dice que no los engañemos, que les diga la verdad, estos son árboles de nuez, para que no se confundan los que no los conocen. Mira, aquí se llaman nogales, estos árboles, los de nuez así se llaman. Los árboles más chiquitos, no ocupa escalera aquí, hay nomás así de abajo. Mira, ya lleva varios podados. Así se trabaja en los Estados Unidos. Lo bueno es que ahorita no está haciendo tanto frío, está muy bien el clima. El sol bien caliente. Ahí está otro árbol. Ese grandote no creo que lo pueda podar. Ese árbol está muy alto. Nomás los que va podando los que va haciendo de abajo. Ya ahorita ya así es como se mira. Estamos en noviembre. Ya se le van cayendo todas las hojas a los árboles. Siempre sí son muchas, muchas gamas las que va tumbando. Mira aquí está la nuez que cayó. Están muy bonitas. Ahora este año no ha llovido. En la mañana sí está haciendo un poquito más de frío. Ahí están las ramas. Y ahí anda el tractor recogiendo las ramas que ya podaron. De los árboles que ya han podado. Aquí es donde les grabé cuando andábamos barriendo la nuez. Noten el cambio. Pasen a ver los videos de cuando andábamos recogiendo la nuez. Para que vean cómo se miraba la huerta. Y ahorita la diferencia de cómo está ahorita. Se ve más triste. Pero bueno. Así es. Aquello que se ve allá son cajones de abejas. Bueno. Ya me voy. Nomás para que miraran un poquito. Saludos a todos. Bye. Bye.